Esta es la cachita donde antes veníamos cuando éramos más chiquitos. Antes aquí nos traía a mi papá a jugar. Te mando un abrazo de todo lo que nos has enseñado. Yo sé que vamos a llegar más alto. Pues la WNBA es la que quiero llegar. Cumplir mis sueños y triunfar y venir a ayudar a mi familia. ¡Gracias!